El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, asomó al sepulcro su mirada y vio dos ángeles vestidos de blanco sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron, ¿por qué estás llorando, mujer? Ella les contestó, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo, mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella creyendo que era el jardinero le respondió, Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo, María. Ella se volvió y exclamó, Rabuní, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo, no me retengas porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos, subo a mi Padre y su Padre, a mi Dios y su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos y les anunció, he visto al Señor. Y les contó lo que Jesús le había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy que celebramos a Santa María Magdalena, es bueno ubicar este texto, capítulo 20, de El Evangelista Juan, para entender bien la experiencia que tuvo ella y también el encargo que el Señor Jesús le da a ella, para que vaya y le diga a los hermanos de Jesús, allí lo dice claramente, ve y dile a mis hermanos, subo a mi Padre y su Padre, a mi Dios y su Dios, la buena nueva, la buena noticia, Jesús está vivo. Después de una experiencia negativa en la cual interpreta a ella que a Jesús se lo han llevado del sepulcro, se da cuenta luego que, no, no es así, el Señor está vivo. Por eso el Papa Francisco la ha llamado, la apóstol de los apóstoles, porque este encargo tan grande de anunciar la resurrección, se lo da a ella. Y ella va y cumple, dándole a conocer a los apóstoles que el Señor vive. Que el Señor nos conceda así también ser portadores de buenas noticias y sobre todo dando a conocer que el Señor vive y está con nosotros. Que estemos bien. Buen día jueves. Buen día jueves.